Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la esperanza encendida, amiquito querido, te vengo a cantar Quiero que recobres tu alegría, que con fuerza vuelvas a soñar Esa luz de América otra vez está encendida, nunca más se apagará Vamos todos juntos, despertemos mi ciudad, a una nueva era, Quito crecerá Augusto Barrera tiene quito el corazón, que en cada latido la revolución Que nadie se quede sin quererte, legendaria hermosa capital Que en tus calles hoy vivamos cada día, la luz de tu libertad Vamos todos juntos, despertemos mi ciudad, a una nueva era, Quito crecerá Augusto Barrera tiene quito el corazón, que en cada latido la revolución Orgullosos de este patrimonio, de esta nuestra ciudad inmortal Quinto Barrera tiene quito el corazón, que en cada latido la revolución Augusto Barrera tiene quito el corazón, que en cada latido la revolución Augusto Barrera, alcalde, vota todo 35